Yo en la cara solo me echo lo que dice mi dermatólogo, si mi dermatólogo me dice, cómprate esta crema de Drunk Elephant, me la compro, si no, no me compro nada, o sea, todo lo que os venden de cremas de, no sé, todas estas tonterías y eso, es que no os fíéis de verdad, en plan, es que no os fíéis, porque, que me miedo lo que me estoy haciendo, nunca me lo hago el contorno este, bueno, no os fíéis, yo creo que no hay punto, es que tampoco, ni vea, o sea, no. ¿Cómo vais a meteros ni vea en la cara? Como, a ver, no sé si ni vea face o, no sé, la verdad, pero, ¿tienes granos? No, ahora la verdad que no. Oh, I'm sorry, sorry about you love me. ¿Qué es esto más? Exceso. ¿Qué es esto más? Exceso. ¿Entrenas? Sí. Bueno, a ver, ahora, hace un tiempo que no voy al gimnasio, pero porque emocionalmente no me daba la vida. ¿Sabes cómo se pueden quitar la nariz con exfoliante, supongo? Y yendo a una dermatóloga, o sea, de verdad, ¿no os compréis estas cremas que los influencers os hacen vídeos de, ¡Ah! Probé esta crema y me has sacado todos los granos, porque es que todo eso es fake. ¿Vas a clase? No, yo he acabado las clases esta semana ya, en plan, las acabé ayer. ¿Cuántas menos cosas os echéis en la cara, mejor? Mejor vais a acneer la piel, os lo digo yo, que he estado tiempo con acné y cositas súper feas, y es que... Yo utilizo la unidad de soft, que es para la cara, no sé, yo es que no me fío de estas marcas, yo... Team, marcas buenas, de verdad... Vale, pues quiero decirte, tuve de maquillaje... No llevo nada, o sea, literalmente, solo llevo corrector. No me he hecho nada todavía. No me he hecho nada. Y exponiendo los productos, eso, mira, sí, también. Pero no os fíéis al 100% de lo de las influencers, porque es que... Bueno, es que ni os fíéis. Porque ellas sí que tienen un buen equipo de dermatólogos detrás, que las ayudan a tener la piel como la tienen. Es que yo, literal, tengo un trauma con mi piel, porque yo antes me hacía un montón de mascarillas, me ponía un montón de cosas, o sea, es que... ¡Horror! Muy mal. Y una vez fui a la dermatóloga, eso hace ya como, no sé, un año y pico, no sé. ¿Te echas polvo con pincel? ¿Cómo polvo con pincel? Y fui a la dermatóloga, expliqué que a veces me ponía mascarillas y tal, me dijo muy mal, no sé qué, y me he hecho una bronca. ¿Tienes la misma nariz que la lolita? Eh, no. La suya es más ancha, la mía es como más fina. No estoy diciendo que sea fea eso, nariz, que luego aún me veo ahí yo, con un vídeo por ahí, diciendo que la lolita es fea. No, no, pero yo creo que no me la tenemos para nada parecida. Fijador. Este de Rebulle. Te huele. El contorno que te has hecho... Es que no estoy todavía, eh. No estoy todavía. En plan, no estoy todavía. Del... Del... Tartera. Tarte. Sí, sí, es que no estoy, no estoy. En plan, no me lo voy a dejar así. Que va, tranqui. No os preocupéis. Es que yo la tengo súper fina, la nariz. Está más gordo aquí, pero esto es... ¿Cómo quitar cachete? Pues haciéndote contornos. Pero igualmente... Bueno, sí, a ver. Yo lo que sí que he escuchado... En plan... Que es como que... Hay ejercicios... De morder... Y de chicle, de no sé qué... Que es para crear más mandíbula. Entonces yo creo que... Si tú quieres quitarte cachete, tienes que... Tonificar mandíbula. Supongo, ¿no? En plan... Para hacerla como... Pues no, sabes. Porque supongo que... Te refieres al cachete de tener la carita como redonda, no sé. Pero que yo también tengo. O sea, tú me ves la mandíbula a mí. En plan, si la marco... Está aquí, pero... Yo, en plan... También tengo. O sea, es como que... Yo no tengo una forma, así como... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y qué tengo que decir con eso? Tengo 18 años. Lo que tienes que hacer... Pues no lo sé, la verdad. Hay ejercicios... Dicen que si comes chicle y tal... Como que te va a adelgazar la mandíbula. Pero la verdad... Yo te recomiendo que te quieras tu... Tus cachetes tal como son y ya está. Pero tienes que ser muy constante... Y a lo mejor tardas un año en notar cambios, eh. En plan... Hay una cosa que se llama yoga facial... Que se supone que sirve... Para estas cosas. ¿Qué hora es? Las doce y media. Sí, he estado en Italia. Pero yo no sé si lo del yoga facial es de verdad... O es un bulo. En plan también te digo, eh. Porque al final la cara también tiene músculos y tal... Entonces... Tú puedes como... Moldearla, supongo. Pero no sé hasta qué punto, ¿sabes? Es como... Tienes que compraste varias... Verás resultados. Pues claro, al final es eso. O sea, es como que... Si vas al gym un día, no vas a ver nada. Pero si vas al gym durante diez meses, pues vas a ver cambios. Pero hay que, pues, tener constancia y esas cosas. No, no me he operado la nariz. Sí, es teñido. Pero si eres cachetona es porque eres cachetona porque tú genética es así y tienes la cara así. Y tampoco tienes por qué querer cambiarla. O sea, a mí también me gustaría, por ejemplo, quitarme las orejas porque yo me las veo de soplillo. Pero no puedo. Por mucho que me las tire para atrás no me voy a poder. Entonces, los cachetes es lo mismo. En plan, tu cara es así. Esas cosas solo se van con operaciones. Y tampoco creo que sea como muy ético. En plan, no sé. ¿Sabes? Tipo, no sé. Quierete y punto. No sé, hard. O sea, puedes hacer ejercicios y tal para intentar que no se te vea como tan de esto, pero... Al final tu cara es como él, ¿sabes? Y tu genética va por delante de que tú hagas así diez veces comiéndote un chicle durante... No sé. Dices que querete y punto. Es que es eso, o sea... Tu cara es así. Y ya está. ¿Puedes hacerlo del yoga facial? Pues supongo. ¿Que funciona? Pues no lo sé. ¿Por qué no lo he probado? Bueno, yo sí, estuve un tiempo haciendo yoga facial. Porque mi madre lo hacía y me lo enganchó. Y me puse a hacerlo yo también, pero... Hola, Guasha. Esa y eso. Yo me he dado cuenta que después de salir del instituto me quiero mucho más. En plan, de haber acabado el instituto o el qué. ¿No quedas con tu novio? No. Ahora no. El instituto de la pandemia de los jóvenes da mucha inseguridad. Sí. Totalmente. Pero también eso te da fuerzas, ¿sabes? Ay, gracias. Sí. ¿Te has comprado ya brochas? No. Pues eso. Quereros como sois y punto. Dejaros las tonterías de los cachetes en no sé qué, no sé cuántos. Porque sé que es difícil que te venga alguien y te lo diga, pero es que al final es que eres tú. Chao.